Música Alumnos, maestros, familias, señor secretario general de educación, adiós unir, director general de personal docente, doña María Ángel Vivero Moreno, acompañantes, bienvenidos a todos. Este año nuestro centro, el Colegio Público Nuestra Señora de la Antigua, tiene el honor de ser el centro elegido para clausurar el programa Leer en Familia. Programa que llevamos a cabo ya desde hace varios años y con el que hacemos aún más partícipes a nuestras familias del proceso lector de sus hijos. Un proceso en el que sois la clave para favorecer el gusto de vuestros hijos por la lectura. Y que esta sea a su vez, y os da a su vez la oportunidad de fortalecer vuestra relación a través de la palabra, los cuentos, los libros. No me entretengo más. Para inaugurar este acto voy a ceder la palabra a nuestra querida directora, doña María Polerencia Montero González. Un fuerte aplauso. Hola o buenos días. Pues comenzar como ella agradeciendo la asistencia a la secretaria general de Educación, profesora de Asolín, la jefa de Servicios de Coordinación Leonor Cacharín y Gutiérrez, y directora general de personal docente María Ángel Vivero Moreno. Y agradecimiento personal también a los representantes de la red de bibliotecas escolares por haber recibido nuestro acento para causar la campaña de leer en familia. Leer en familia no pretende obligar a nadie a leer. Pretende crear un hábito tan saludable como es el de la lectura. Todos los que tenemos ya una edad recordamos como algo agradable a nuestras madres y abuelas contando unos cuentos. De ahí es de donde debemos partir los padres. Debemos leer cuentos a los niños, aunque no sepan aún todavía hablar. Esto les estimulará para aumentar su vocabulario y su necesidad de comunicación. Aumentará su desarrollo lingüístico y evitará que no extrae ni las miras, pues vea como cada año aumenta el número de alumnos al que tiene que atender. Igual que desde pequeños nos estamos viendo películas de dibujos delante de la tele, podemos dedicar también un tiempo a leer con nuestros hijos. De pequeños les leeremos nosotros. Cuando ellos vayan ya aprendiendo a leer, lo haremos de forma conjunta, ayudándoles en sus dudas. Y cuando ya dominen la lectura, serán ellos los que nos miran a nosotros y deberíamos prestarle la atención que el momento requiere. Si los ignoramos o los que nos cumplimos, les quitaremos el amor por la lectura, porque no aprenderán el valor de lo que están haciendo. Por eso es importante tener paciencia y escuchar con atención a nuestros hijos. Nuestro centro, aunque la campaña de leer en familia está dirigida a alumnos desde el último año de infantil y a toda la primaria, y han participado casi 100 alumnos, invitamos a los padres de la alumna infantil de 3 y 4 años, y de 5 también, de la alumna infantil, a que semanalmente se pasen por las aulas y nos cuenten un cuento y comprueben que es una actividad que a sus hijos les encanta. Además, también, semanalmente, se llevan a sus casas libres, apropiadas a sus edades, para que sean sus padres los que le lean en casa. Deciros que si se nos ha elegido para esta clausura es porque también nos lo han merecido. Es un reconocimiento de los trabajos realizados durante este curso escolar. Casi sin tiempo de comenzar, en septiembre, nuestros alumnos de sexto, de primaria, gracias a la presentación de un proyecto a nivel nacional, pudieron disfrutar de una semana en la provincia de Cádiz en un campamento de impresión lingüística de inglés, con profesores nativos, junto a un colegio de la Comunidad de Madrid. Otro éxito de la exposición bilingüe ha sido el reconocimiento del sello de calidad y twinning a nivel nacional durante dos años consecutivos, que a nivel europeo el año pasado. Estamos esperando que también nos lo concedan a nivel nacional europeo este año, pero todavía no han salido. Continuamos a abril de octubre presentando un nuevo proyecto, nuestro proyecto, del que estamos muy orgullosos, el Camino Mozarra de la Escuela, y el segundo congreso del Camino Mozarra de Cerrado en Mérida. De allí nos invitaron a ir a Madrid y estuvimos también en el mes de enero. En abril recibimos la invitación de la Consejería de la Escultura para celebrar junto con ellos el Día del Libro. También realizamos la unera ruta urbana del Camino Mozarra, donde participaron 300 alumnos de nueve centros de nuestra localidad y también el centro de mayores trajanos con el que colaboramos, porque son unas personas que nos aportan mucho. Además recibimos la grata noticia que nuestros alumnos de cuarto y sexto de primaria habían quedado finalistas y premiados con un segundo y tercer premio del concurso organizado por UNICEF y las historias sartillanas y viajaron a Madrid a recibir sus premios y el orgullo de ver sus trabajos publicados en un libro. Pero no terminé aquí en los premios. En la luz de cuarto participaron también en el concurso del Día de Europa, que recibimos el martes pasado de manos de Don César, Día Solín, y se irán a Madrid a la ciudad de un día en el parque de atracciones. Todo ello es posible porque en mi centro está dotado de unos recursos humanos excelentes. Lástima que los recursos materiales y infraestructuras seamos el peor de esta ciudad. Y miro a nuestro secretario general que nos visite y que compruebe que todo lo que voy a comentar es la cruz de realidad. Soy el voy a exponer de la sociedad más urgente. Primero, arreglo de la cubierta para evitar las continuas monteras que cada año aparecen en los mismos sitios. Adecuación de la instalación eléctrica a las necesidades actuales para evitar que salte la luz, ya que los enchufes nos soportan la calidad de aparatos eléctricos, el tema de ordenadores, BDI, que tenemos en la actualidad. Ventanas y persianas que eviten que se pierda la calentación en invierno y más sencillos a los alumnos que ocupan los pisos superiores. El peso excesivo de la persiana, ya que son muy antiguas, hace que se roban continuamente, lo que provoca reflejos en las cosas ambientales y nos dificulta mucho nuestro trabajo. Adecuación de la caldera, la norma de seguridad, donde se pondría un cambio en su actual ubicación, que está dentro del colegio debajo de la jaula. Creación de un Zoom para recoger todo el material de educación física que actualmente aparece repartido por los pasillos. En el año 2010 hicieron un proyecto para la creación de un Zoom y un comedor escolar, pero no sabemos nada de cómo está en esta actualidad. Y renovación del mobiliario para el Estado, que en la actualidad posee un Estado bastante lamentable. Y no quisiera despedirme sin proponerle que se planteen dar un toque de atención a nuestro Ayuntamiento de Bérida para que se responsabilice de los datos que corresponden para mantenimiento de los centros, donde se contempla la posibilidad de poder gestionarnos como lo seís. Y el tema de los consentes mejor habrá cuatro días. Y sin más, creo que la invitación a visitar nuestro centro y a dar mi más interés de enhorabuena a todas las familias que han participado en el programa de ERA de Familia. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos ahora, antes de hacer la entrega de los diplomas a los alumnos participantes, queremos, como no, retirar un pequeño homenaje a la lectura, a esos cuentos de toda la vida que nos llenan de fantasía, de emoción, de aventura, de amor. Para ello, vamos a contar un cuento, ¿no? Bueno, voy a contar un cuento, si os parece, y para ello voy a necesitar la ayuda de los alumnos, que cuartos en silencio van a ir subiendo y se van a ir colocando en sus puestos, ¿vale? Mientras, os voy anunciando que el cuento se titula El traje nuevo del emperador. Todo un clásico de Hans Christian Andersen, un escritor de cuentos con los que muchos seguramente hayamos vencido, cuentos como el patito feo, ¿quién no conoce el patito feo? ¿A que lo conocemos todos? Sí. La sirenita, el sotadito de plomo y muchísimos otros que podríamos encontrar. ¿Vale? Así que ahora, cambio de presentador a cuentacuentos, lo vamos a preparar. Se van a preparar los alumnos y vamos a comenzar. Bueno, estamos... Estamos, mientras se van preparando, yo como siempre me pongo como un flan, mirad, mirad cómo estoy, como un flan me vaya a permitir, ahora hemos cambiado, que nos relajemos todos. Yo no sé si vosotros estén nerviosos, pero yo estoy muy nerviosa. Entonces, todos nos vamos a relajar. ¿Vale? Vamos a coger aire por la nariz, así va a ayudar, todo el mundo coge aire por la nariz, lo sueltamos así. Venga, todos, ¿eh? Mayores, niños, mamíes, padres, madres, papá y cogemos aire por la nariz. Y despacito. Soltamos. Y las manos también, los brazos nos tienen que ayudar un poquito, ¿vale? Porque si no, ¿sabéis lo que pasa? Aquí. Si no, yo me pongo muy nerviosa, muy nerviosa, me pongo a hablar muy deprisa, muy deprisa, y puede ser que en dos segundos haya terminado y que no vaya a ir terminando, no vaya a entrar en la nariz. Entonces, venga, la última vez que me estoy relajando, un poquito, un poquito, vamos a coger todos aire por la nariz y con ayuda de los brazos también, de todo el cuerpo, ¿vale? Venga, no sé si estoy relajado, ¿no? Bueno, espero que os guste ese tráculo del esperador, seguramente lo conozcamos todos, bueno, todo clásico, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Era ser que se era un emperador que vivía obsesionado por su imagen. A pesar de los problemas que sufrió el reino, él solamente se preocupaba por su aspecto y por su vestuario. Mientras la gente de su pueblo trabajaba de sol a sol para poder alimentarse y no pasar ni frío ni hambre, él no salía de palacio y se pasaba todos los días, ¿sabes qué? delante del espejo probándose trajes, capas y pelucas. Los empleados de la corte sabían que era incapaz de gobernar y no lo esperaban, la verdad, pero claro, nadie se atrevía a decir nada para no enfrentarse a él y él, él tampoco lo respetaba, pero claro, no quería quedarse solo, así que les pagaba bien para que nunca le faltaran trajes nuevos. Muchos días iba la primera ministra y le decía, pero señor, la gente no está contenta de esto, pero tiene para comer. Bueno, pues si no quieren para comer, pues ya tengo el trabajo, ¿eh? Pero señor, el que tampoco hay trabajo, bueno, pues, abren las de las como sea y a mí no me molestes con esas cosas y además vete que tengo que probarle un precioso traje nuevo y así día tras día. Tal era la fama que comerciantes y artesanos de todo el mundo llegaban al reino para ofrecerle al presumido soberano sus mejores piezas. Y bien, un buen día llegaron al pueblo dos pícaros que conociendo la fama del emperador quisieron aprovecharse de su maridad y tramaron un plan haciéndose pasar por dos astres de un reino lejano fueron a palacio a ofrecerle al emperador el traje más original y sofisticado que nunca se hubiera podido imaginar. ¿Os lo imagináis vosotros? ¿No? Pues mira, empezaron a explicarle que sería un traje con una tela súper especial con unos bordados exquisitos unos acabados unos colores brillantes bueno, 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 bueno y además, además la tela tenía una cualidad única y excepcional ¿saben cuál? ¿no? Pues mirad, muy importante era una tela que solamente podían verla las personas inteligentes listas o buenas los tontos necios estúpidos o incompetentes no podrían verla ¿y vosotros qué sois? ¿eh? ¿podés verdad? listo pues por supuesto y buenos ¿verdad? Pues sí el emperador al escucharle se quedó maravillado y les dijo tráiganmelo hoy mismo pero señor se lo haremos también y como comprenderá confesionar una tela tan especial nos llevará tiempo y dinero sí, sí necesitamos una primera cantidad para comprar los materiales y mañana mismo nos vendremos a trabajar aquí en palacio para que usted y sus servientes puedan ver cómo avanza el trabajo claro el emperador no se lo pensó dos veces y les dio el dinero que le pedían además de cederles una estancia en palacio para que instalaran ahí su taller y bien digo yo ¿qué es lo primero que tiene que hacer un sastre cuando le encargan su traje? Medir y claro que los sastre era un sastre porque no era sastre y no sabía medir pero se pusieron a medir a mí vamos a ver vamos a ver la cabeza vamos a ver la cabeza la cabeza sí, cabezón cabezón y medio vamos a ver de la cabeza la popa cabeza la popa chiquitito sí, la popa es una popa un poco copacha copacha y vamos a ver medidas de pie vamos a ver pues esto pues tu pie muy bien más gente pues ya hemos terminado y habiendo mentido al emperador pusieron el dinero a buen recaudo en sus casas y a la mañana siguiente volvieron con un cargamento de cajas vacías pero en la que ellos aseguraban que llevaban todo el material necesario para elaborar la tela sí, sí así que sin más una vez ordenado y colocada las cosas se pusieron a simular que trabajaban y con grandes asfavientos y gestos teatrales hacían ver que cosían bordaban que giran y el emperador ay un emperador y estaba súper emocionado ay madre mía tendría el traje más maravilloso del mundo mundial un traje especial que nadie lo habría visto y así lo había anunciado el pueblo y estaba madre mía súper 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 nervioso pero también sabéis también estaba nervioso por la posibilidad que le daba de ver cuál de sus sirvientes eran listos inteligentes o iguales no y sabéis qué pensó qué hizo pues envió cada día a uno de sus sirvientes para comprobar si merecía trabajar para él así que bien llegó el primer día y llegó el primero de sus sirvientes que cuando llegó al taller se encontró a los dos hombres trabajando pero nada vio pues nada había y claro se quedó precificado al ver que está parado uno de los astros le preguntó ¿y qué? ¿qué va a parecer la tela? ¿no le parece la tela más espectacular que nunca haya visto? mire 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 usted aquí le estamos queriendo unos paisanes ¿no le parece que son preciosos salvajes? mire es preciosísimo ¿eh? ¿qué le parece? ¡ah! no me lo puedo creer ¿seré? ¿seré tonto? ¿un estúpido? ¿un necio? ¡ay madre mía! y si no fuera el emperador no podría quedarse jamás si no estoy perdido y perderé mi trabajo así que armándose con un poco de valor fue y le dijo con un rilo de voz ¡sí, sí, 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 sí! ¡uh! es preciosa la tela ¿eh? ¡oye bonita! preciosa, preciosa así me encantan todos los detalles y así te lo haré saber al emperador y ante la mirada atenta de los astres se fue y bien al día siguiente el emperador volvió a enviar a otro de sus sirvientes que como el primero cuando llegó nada vio pues nada vio pero claro al igual que el primero no se atrevió a decir nada para que no se cuestionara su inteligencia así que fue al emperador y repitió como un loro todo lo que le habían eh descrito los los astres sobre la tela y así así fueron pasando los sirvientes los días y el dinero por los gocillos de los astres sí, sí cada semana iban y le pedían un poco más al emperador para poder terminar porque siempre tenían una excusa y claro como el emperador no paraba de escuchar los enojes de sus sirvientes pues claro él seguía tan ilusionado que no se le pensaba y les volvía a dar el dinero dinero que los astres seguían guardando a buen recaudo en sus casas y bien y mientras en el pueblo como estáis vosotros ahora mismo pues claro la incertidumbre el pueblo el pueblo estaba también nervioso y tenía muchísimas ganas de ver la gran obra el emperador había anunciado un gran desfile para el que faltaba poco tiempo y en él se pondría ese traje maravilloso así que hombres, mujeres y niños estaban en pensantes y deseando que llegara ese gran día pues bien en el taller las luces no se apagaron ni de día ni de noche y todo para qué para que todo el mundo pensara que trabajaban sin parar y que están trabajando que va si era mentira pero bueno así pasaron los días hasta que por fin llegó el gran día y a primera hora de la mañana el emperador recibió a los dos otros con las manos abiertas extendidas los ojos extendidos pero vacío el corazón le dio un vuelco ¿nada vio? pues nada había pero claro ¿cómo le decía? si mis siguientes lo han visto madre mía esperé pero yo el tonto pero lo que lo fuera no puedo decir nada porque si no van a pensar que estoy un incompetente y que no sirvo para novenar así ese decir nada más fue y felicitó a los hombres por su gran trabajo y les dijo bueno pues pónganmelo a ustedes disviste de primero majestad le dijeron y así hizo su majestad empezó a desvestirse con ayuda de los sirvientes hay que tapar un poquito hay que quitarse toda la ropa porque los emperadores llevan mucha ropa y si es con nudo ni decimos se quitó la ropa y se quedó desnudo ante los sirvientes y los astros y claro los dos astros siguieron con su con su faena con toda tranquilidad extendieron el traje el supuesto traje y pieza a pieza lo fueron poniendo en el cuerpo del emperador primero le subieron una mierda después la otra para poner el pantalón le pusieron los blancos en cruz para ponerle la chaqueta y abrochar el pinturón y después entre los dos se rodearon para ponerle la gran capa que extendieron en el suelo y bien ya está y le dijo uno de los astros ven señor emperador y además comprobaré a usted que es una tela muy ligera muy ligera bueno es que parece que no lleva nada ¿verdad? parece que no lleva nada como si fuera desnudo claro el emperador no se atrevía a decir nada y les felicitó sí, sí, sí es precioso es estupendo enseguida los sepientes de los ministros le dijeron el aumento y le quedaba le dijeron que está usted en un copis y mientras en el pueblo todos esperaban al gran desfile todos esperaban al desfile el emperador se dirigió hacia las puertas de palacio todo el pueblo como estamos nosotros ¿habéis visto el traje? qué bonito es ¿no? con su capa ¿eh? sus pantalones su cinturón pues bien una vez preparado todo sonaron las trompetas y las puertas de palacio se abrieron y allí salió el emperador andando con un pavo real y con la cabeza bien alta el pueblo se abrieron y robado empezaron a reírse porque claro lo vieron del nudo pero claro nadie se atrevía a decir nada para que no se cuestionara su inteligencia hasta que de repente la voz de un niño pero si no se cuestionara pero si no lleva nada está del nudo y a continuación su padre dijo así que todo el pueblo a coro dijeron no lleva nada está del nudo y se tratara de su vida pues bien tales eran las burlas del pueblo que el emperador ya se enfadó y dijo ¡alto a la metida! ¡todo el mundo a su casa! y él sin pensárselo corrió al palacio donde reunió a todos sus sirvientes señores la vanidad me hizo junto a ti y el servilismo os ha hecho con todos nosotros ha aprendido esta lección que nos acaba de dar un niño y a partir de ese día el emperador ya nunca más volvió a pensar en trajes nuevos y ¿sabéis qué? tampoco volvió a mirarse al espejo y en el reino todo fue mejorando y todos su gente fueron siendo cada vez más felices y todo gracias a la broma de los pícaros que sí que aunque se fueron con sus riquezas juraron al emperador de su tontería y todo junto decimos ¡Colorín! ¡Colorado! ¡Este juego ¡Colorado! ¡Gracias! 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 Gracias a los alumnos del cuarto, que me han dado un recuerdo, que esperamos que os haya gustado este cuarto y que se haga un poquito más amigos. Pues vamos a la expresión que vamos a continuar con la bala. Gracias. Muchas gracias chicos. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a continuar con la bala, la que no se nos ha dado pesada. ¿Se nos está haciendo pesado y largo? No, no. Bueno, pues me alegro que no hemos abierto todavía por ahí, pero vamos a continuar. Vale, pues bien, ha llegado la hora de entregar los diplomas. Para eso estamos aquí para la entrega de los diplomas del programa Lerios Familiar. Para ello necesito que suban al escenario Secretario General de Educación, que está aquí y salí. La directora general, la persona docente, doña María Ángel Rodríguez, y la directora de la Universidad Montero González. Y bueno, mirad. Bueno, aunque ya sabemos cómo va, voy a ir plombrando a los alumnos de tres en tres. Vamos a ir subiendo y nos van a ir entregando nuestros diplomas. ¿Vale? Vamos a hacer todo en silencio, con organización, para que todo sea ameno, todos disfrutemos de este momento. ¿Vale? Vale, vamos a comentar. Desde cinco años ya sigamos subiendo. Acosta, Sancho, Miriam. Vamos aplaudiendo, eh, a los compañeros. Gracias. 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 Se van preparando. Nicolás. Gracias. 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 Gracias.